A través del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, el Departamento de la Policía Guajira capturó a dos personas por porte ilegal de armas de fuego en Maicao. Los sujetos, identificados como Luis Efraín y Xenia Pedrosa, de 26 años, y Juan Esteban Arguello Arocha, de 19 años, se realizaban por la calle séptima con carrera 19 Barrio Santander, en una motocicleta. Al momento de que fueron requeridos por una patrulla que se hallaba por esa zona, el conductor aceleró la moto y emprendieron la vida. Por lo que los uniformes tuvieron que dar inicio a una persecución, en medio de la cual uno de los particulares arrojó un objeto a un costado de la vía. Finalmente, los hombres fueron detenidos minutos después de cerca de la calle 3 con carrera séptima. Luego de esto, uno de los policías se dirigió al lugar en el cual habían visto que el civil lanzó algo y notó que se trataba de una pistola Mark Star Echeverría con un cartucho calibre 22.